Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitung donde vamos a hablar de varios sets potentes que se han presentado de manera oficial esta semana de Lego Marvel, Harry Potter y mencionaré a Star Wars al final por encima aunque ya tenéis vídeo dedicado en el canal para todos los sets de Star Wars. Vamos a empezar con Marvel y es que por fin tenemos imágenes oficiales del escudo del Capitán América, set 76262 con un precio de 210 euros, 3128 piezas y una fecha de salida para el 1 de agosto. Ahora que tenemos imágenes oficiales podemos hablar mejor de él y es que sigo pensando que le faltan piezas lisas, esas tiles, que hagan que el escudo sea más próximo a lo que sería en la realidad. Como si se hizo con el martillo de Thor o los guanteletes entiendo que es un set que ya tiene muchas piezas y sobre todo parece que estas piezas han ido dedicadas a hacer que la construcción no solo sea redonda sino que también con curvatura teniendo la zona de la estrella más sobresaliente que la zona del contorno del escudo. En las fotos vais a ver a lo que me refiero pero la verdad que le han dado una forma muy buena que yo entiendo que es muy difícil de diseñar y que aquí se ha hecho un trabajo desde mi punto de vista espectacular. Si bien a lo mejor no se podía cubrir toda la parte frontal aunque no creo que fuese un sobrecoste de más de 25 euros poner estas piezas lisas podrían haber intentado a lo mejor cubrir la zona blanca y la zona azul. Puede ser que eso no quedará bien y que ya lo habían considerado ya que yo no soy diseñador ni mucho menos y no he visto cómo sería esto que estoy comentando. Ellos hacen un trabajo que la verdad pienso que es bastante bueno pero puede que se hayan visto a lo mejor limitados por el precio por parte de Lego, los diseñadores o por el número de piezas y por esto no lo hayan hecho. Esto podría haber supuesto una inclusión a lo mejor de que 150 piezas de estas de 2x6 entre combinar de 2x6 lisas y de otros tamaños para tapar casi todo el producto y que serían realmente unos 25-30 euros para Lego. Y creo que llegados a este punto de precio que estamos hablando de los 210 la gente preferiría a lo mejor pagar 230-240 euros por un escudo que sea liso más similar al de la realidad que pagar a uno que sea así. Pero he de decir que me sigue pareciendo un escudo y un producto chulo de todas formas. No hay que olvidar que este set viene con una minifigura del Capitán América que curiosamente incluye el escudo y el martillo al ser un set de Infinite Shaga pero lo que sí que me parece raro es que la placa en vez de poner escudo del Capitán América pone pues Capitán América. Cosa que a no ser que sea un error de impresión es algo que no entendería. Antes de continuar quería que me dejarais en los comentarios cuál es el tema que os gusta más de estos 3 Marvel, Harry Potter o Star Wars. Así como recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido un like o suscribirse ayudaría un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego que tenéis debajo en la descripción apoyando mucho a este canal sin coste adicional para vosotros y realizáis desde ahí vuestras compras el de Lego. El último set de Marvel del que por desgracia no contamos con imágenes oficiales y estas imágenes son del último catálogo filtrado es el calendario de adviento. Set 76267 con un precio que entiendo ser igual al de Star Wars que aunque se rumorea y las filtraciones siguen diciendo que será de 45€ aquí a España va a llegar con un precio de 38€ el de Star Wars. Y siendo esta la saga más cara de Lego prácticamente no entiendo por qué el de Marvel va a ser más caro. Perdonad por la calidad de la imagen pero al ser filtraciones es lo que tiene y sí que me parece chulo de todas formas comentarlo. Parece que vamos a tener 4 minifiguras aunque esto podría cambiar y podría haber más porque digo esto aunque me parece raro que no todas las figuras estén en el frontal vamos a ver más adelante en el vídeo que esto sí que puede pasar. Al lado del árbol de navidad tenemos a Okoye que será similar a la de los sets de Wakanda Forever si no la misma. Un Iron Man volando por encima que podría tener el mismo traje que el de la armería del año pasado. También tenemos al Capitán América en su versión de Endgame con un jetpack o algo parecido en la espalda cosa que me parece un poco extraña. Si vamos más a la izquierda tenemos una chimenea con el escudo del Capitán América apoyado sobre ella. También vemos un conejo que podría ser el de Ant-Man no sé si esto va a ser algo que va a incluir el calendario o es algo expuesto de fondo. Se ve el martillo de Thor volando o sea que parece que el Capitán América va a incluir ambas armas va a tener ambas armas en el set. Y aparte de las otras pequeñas construcciones me gustaría comentar que tenemos un Spiderman con un suéter navideño y también unos patines para patinar sobre hielo parece. Y al lado del árbol de Navidad parece que tenemos el tren de la película del Capitán América el primer Vengador y que encima tendría una figura de estas de escala micro pero eso ya es imposible discernir que figura puede ser. Ahora más adelante vamos a ver otro calendario de adviento y viendo las figuras decidme si queréis comprar alguno y cuál os parece mejor. Yo seguro me voy a comprar el de Star Wars y me parece curioso que a priori sea el que más figuras tiene. Avanzamos con Harry Potter y es que tenemos imágenes de un set que me parece súper chulo pero no sé si por el precio me convence o no. Y sobre todo a vosotros dejadme en los comentarios y es que estoy hablando del set 76419 por 170 euros y con 2660 piezas castillo y terrenos de Hogwarts. Es una build del castillo entero pero miniaturizado. Creo que haciendo referencia al Cali de Fuego y bueno a varias películas ya que vemos el barco y la carroza voladora donde llegan los alumnos de las otras dos escuelas podemos ver como tiene muchos detalles también. Tenemos varias salas en la parte posterior como la del ajedrez humano, la biblioteca, la sala del Littering y un par más donde también vemos que está el basilisco ahí en pequeñito. También está el sauceboxador y las zonas más icónicas de Hogwarts, las torres y demás. ¿Por qué he hecho alusión al precio? Pues porque tenemos un diorama caro con un precio superior al de Indiana Jones por ejemplo pero con muchas piezas aunque son piezas pequeñas y de ahí el elevado número de ellas. Pequeño no es que sea ya que tiene una base de 25 por 35 centímetros y una altura de 21 y me parece que está bastante detallado y que incluye técnicas y elementos chulos. Solo viene con una figura, la del arquitecto de Hogwarts y claro es un set de 18 años que suelen ser más caros que los play sets ya que están enfocados a un público más adulto que en ningún momento, en ningún caso vas a jugar con esto sino que simplemente vas a montarlo y a disfrutar de ello en una balda. Es por ello por lo que si algún fan de ambas sagas por igual o parecido, si os gusta Halo Star Wars y no os gusta Harry Potter la respuesta está clara, pero si os gustan ambas me gustaría preguntaros si por el mismo precio preferís tener en display este set o el de Javin teniendo en cuenta pues que no vamos a jugar con el de Javin sino que lo vais a montar, lo vais a tener ahí y vais a tener también unas minifiguras. Eso es algo que hay que tener en cuenta pero que va a estar prácticamente en display en vuestro cuarto. Al igual que con el calendario de adviento de Marvel, la única imagen que tenemos es del catálogo y esta vez el número de set es el 76418 y en cuanto al precio pienso lo mismo que el set anterior, ya veremos cuando se ha revelado oficialmente si es 45 o 38 como espero y supongo que será. Ambientado en Hogsmeade tenemos esta vez 5 figuras parece ser, las que vemos en el frontal con trajes invernales recibiendo a Hermión con un gorro en la cabeza, supongo que es una pieza de pelo única con el gorro y pelo juntos, a Harry con una capucha y Ron que tiene un gorro azul con un pompón. Al fondo tenemos otra figura que no se ve bien o tan bien como el resto y supongo que será Neville con un gorro estilo Usanga, no creo que sea Draco u otro personaje y tenemos varios elementos navideños e invernales como árboles, una fuente congelada, un muñeco de nieve y alguna estructura más. Arriba en la caja podemos ver otra figura que no parece llevar un traje navideño y podría ser el hermano de Dumbledore, Aberforth Dumbledore, que no sé si lo he dicho bien, que si no recuerdo mal vive en Hogsmeade, cuando les ayuda, creo que es de las películas finales además, creo que era en invierno también y tendría más sentido y podría ser la primera vez que recibamos esta figura. Puede que haya más figuras, igual que pasa con el set de Marvel, aquí no están los 24 cosas, ya que a lo mejor sí que tenemos, pues aparte de Aberforth tenemos otra o a lo mejor pues tenemos 5 y en el de Marvel tenemos 4. Con los calendarios de adviento de Star Wars, al haber tantos personajes, me gusta que un par tengan outfit navideño o invernal y que el resto como Omega o Leia este año sean las figuras que recibimos directamente en otros sets y que sea otra forma de conseguirlas. Lo mismo piso con Marvel, pero al haber menos personajes principales en Harry Potter, me parece guay que incluyan diversidad de atuendos y que todos sean figuras nuevas, para no tener los mismos personajes principales en todos los sets que sean iguales con el traje de Hogwarts y ya está. Me gustaría terminar el vídeo comentando brevemente que también recibimos imágenes oficiales de 4 sets de Star Wars, aunque ya hemos hablado mucho de ellos y tenemos un vídeo dedicado en el canal, así que simplemente los menciono, que serían el Battle Pack de la 332, Jabin 4, el Caza de Yoda y el Calendario de Adviento que hace ilusión en el vídeo. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios cuál es el que más os ha gustado de los 3 calendarios y si pensáis comprar alguno. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, entiendo que le habéis dado like y estáis suscritos con la campanita porque demuestra que os ha gustado el vídeo y que sois de los más fines del canal por llegar hasta el final. Así que otra vez muchas gracias ya que sois la base de este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.